La Más Visión Deportes, Noticias, Actualidad Familia, Comunidad Da Más Visión La imagen de nuestra Huasteca Hoy es el lunes 7 de agosto del año 2020 y esta es la edición de su noticiero Vivencia Informativa a través de la señal de Tamás Visión agradecemos por supuesto la oportunidad de llegar hasta sus hogares aquí en esta gran región Huasteca Sur por supuesto más allá de nuestro estado y más allá de nuestras fronteras gracias por seguir nuestra señal esta es la información para este día el vocero del Comité Estatal para la Seguridad en Salud Miguel Ángel Gusto Steiner informó en San Luis Potosí tenemos 678 casos por cada 100 mil habitantes y desde hace ya 3 o 4 semanas hemos superado el indicador del promedio nacional que es actualmente de 499 casos por cada 100 mil habitantes explicó el funcionario estatal al detallar que el modelo de atención de San Luis Potosí incluye la búsqueda intencionada de casos es decir, no están a la espera de que las personas lleguen a los hospitales sino que se hace una búsqueda en el primer nivel además se reconvirtió el sistema para establecer unidades monitoras que se dediquen especialmente a la atención de coronavirus y toma de muestras a las personas que son sospechosas esta es la información actualización COVID-19 San Luis Potosí revisamos ahora nuestra gráfica de casos nuevos y acumulados nos mantenemos aún en niveles inferiores a los registrados en julio y en la primera mitad de agosto seguimos reportando todo lo que va sucediendo todos los días pero tenemos que esperar más días todavía para determinar con certeza que estamos en un ligero descenso de la transmisión aquí en San Luis Potosí pero para llegar a la meta nuestra meta inicial es tener menos de 100 casos al día tenemos que seguir manteniendo las medidas preventivas a nivel comunitario en las empresas nadie debe de relajar los protocolos de seguridad sanitaria al contrario tenemos que seguirlos manteniendo para que podamos romper las cadenas de transmisión vemos ahora en pantalla pues los incrementos que tenemos aquí en nuestro estado en esta ocasión pues damos a conocer 28 lamentables defunciones 28 defunciones confirmadas por coronavirus a causa del coronavirus recordándoles a ustedes que este virus tiene una gran capacidad de generar un proceso inflamatorio que lleva a enfermedad grave y eventualmente a la muerte así es que no olvidemos esto tenemos que seguir protegidos y desde aquí enviamos nuestro más sentido pésame a estas 28 familias y sus amigos de estas personas que lamentablemente perdieron la vida por el coronavirus con relación al total de defunciones ya tenemos 1.434 en nuestro estado en esta ocasión damos a conocer también 210 casos nuevos para un total de 18.915 casos acumulados desde marzo que inició esta contabilidad esta disminución que se había observado a nivel nacional pues está tendiendo a una meseta está tendiendo a mantenerse en una parte de estabilidad esto es normal es esperado en razón de las aperturas que se están haciendo en los diferentes estados y es precisamente lo que tratamos de hacer todos los días en este espacio comunicar estos riesgos el COVID-19 no se va a ir no va a haber un momento por lo menos no en ese y el siguiente año tal vez en el que podamos dar un informe en donde no se han presentado ninguna ningún caso en el en el estado hasta que podamos obtener inmunidad y aún así se va a seguir presentando ya se ha comentado por la Organización Mundial de la Salud que va a ser una enfermedad endémica quiere decir que ya se va a sumar a aquellas enfermedades que vamos a estar manejando tratando y resolviendo en todos los niveles de atención en el ámbito de salud lo que tenemos que transitar en este momento es precisamente esta pandemia que está afectando la parte de salud y obviamente la parte económica tenemos que ser muy cuidadosos muy cuidadosos con los pasos que vamos dando para evitar repuntes para evitar regresar a tener que confinar actividades o reducir aforos no debemos bajar la guardia si queremos ir avanzando en estas aperturas es necesario que todos como sociedad estemos contribuyendo no hay otra forma no hay otra forma el tener hospitales el tener camas el tener ventiladores no resuelve la parte económica mientras se sigan presentando contagios va a haber presión hospitalaria y obviamente tendremos que ir cortando la cadena de contagios a través del confinamiento y el aislamiento social y esto nos va a llevar nuevamente a seguir teniendo repercusiones en la parte económica y sobre todo en este momento pues también en la parte educativa entonces el llamado nuevamente sigue siendo aprendamos a vivir con el virus aprendamos a que ahí va a estar que es una enfermedad y que debemos de ser conscientes como potosinas como potosinos como familias que actividades podemos hacer que actividades no podemos hacer según el semáforo de riesgo que se vaya presentando en este momento seguimos en naranja toda esta semana y consideramos importante que todas estas ya tres semanas que se han cumplido en este semáforo naranja y que nos han dado resultados a través del uso de la mascarilla de respetar todos los protocolos sanitarios se mantenga para que podamos seguir avanzando ¿Qué onda? Nosotras somos de las pres le queremos mandar un saludo gigante a la gente de San Luis Potosí ojalá podamos ir pronto a conocer y a poder cantarles y enseñarles un poco de nuestra música les queremos pedir por favor que se sigan cuidando que se laven las manos constantemente seguir usando tapabocas seguir usando gel antibacterial que se cuiden que por favor se queden en su casa si es necesario salir evitar el contacto social y pues cuidarnos a nosotros y cuidar a la gente que nos rodea entonces les mandamos un saludo cuídense y nos amamos actualización COVID-19 San Luis Potosí con relación a nuestra gráfica de casos nuevos y acumulados nuevamente tenemos un ligero incremento con respecto a los días anteriores sin embargo mantenemos y cerramos prácticamente esta semana con una disminución de casos con respecto si comparamos a alguna de las semanas del mes de agosto y de los incrementos que damos a conocer el día de hoy son 30 nuevas defunciones lamentables defunciones es un recordatorio nuevamente a la población de la capacidad que tiene este virus está haciendo un daño importante a nivel pulmonar y esto va generando enfermedad grave y eventualmente muerte y desde aquí pues enviamos nuestro más sentido pésame a estas 30 familias que ahora fueron afectadas por el coronavirus y con estas 30 son ya 1.464 las defunciones acumuladas con relación a los casos nuevos son 234 para un total de 19.149 casos desde que inició desde que detectamos el primer caso el 13 de marzo el SARS-CoV-2 que origina COVID-19 se puede contener aún sin la vacuna y esto es en razón de que tenemos las medidas de prevención tenemos las medidas de protección y que si todos nos apegamos a ellas podemos avanzar podemos avanzar en el mundo para poder contener este virus sin estar esperanzados a que llegue una vacuna si estamos esperando eso sin hacer lo que nos corresponde como sociedades pues era muy difícil el poder detener y mitigar la propagación del virus que como hemos visto sigue dando la vuelta sigue apareciendo inclusive en países que ya habían tenido una baja importante y al momento que están haciendo aperturas sobre todo España que nos llama la atención España apertura sus actividades escolares tiene un repunte ha tenido que regresar al confinamiento y la segunda reflexión que realiza Tedros que es el director general de la OMS es la parte de los jóvenes tal pareciera que los jóvenes al no tener mayores complicaciones por la enfermedad no lo están tomando en serio y lanza un llamado muy importante a evitar entre los jóvenes el salir a fiestas el que deben de contener en este momento actividades que pongan en riesgo a su familia hay que evitar lugares cerrados contactos cercanos y lugares concurridos y los lugares donde se reúnen los jóvenes los lugares en donde están los jóvenes pues cumplen con estas características que son las que tenemos que evitar y este es el llamado este es el llamado desde la Organización Mundial de la Salud desde la Organización Panamericana de la Salud la Secretaría de Salud Federal la Secretaría de Salud Estatal y la sociedad en general ayúdenos ayúdenos el mejor ejemplo que podemos nosotros tener es lo que hacen nuestros niños nuestros niños nuestros adolescentes y nuestros adultos jóvenes son ejemplo para muchas personas también los ven a ustedes jóvenes también los ven también los observan hay gente en casa que también los observa y que nos pueden ayudar nos pueden ayudar mucho entonces evitar lugares cerrados evitar contactos cercanos y evitar lugares concurridos si podemos conjuntar todas estas características pues vamos a salir adelante y por tu familia si sales de verdad cuídate en San Luis el uso de cubrebocas es obligatorio cuídate cuidémonos en San Luis el uso de cubrebocas es obligatorio cuídate y cuidémonos En San Luis, el uso de cubrebocas es obligatorio. Cuídense, cuidémonos. En San Luis, el uso del cubrebocas es obligatorio. Úsalo. En San Luis, el uso del cubrebocas es obligatorio. Cuídate, cuidémonos. Actualización COVID-19, San Luis Potosí. Revisamos también nuestra gráfica de casos nuevos y acumulados. En esta ocasión superamos los 250, pero como lo hemos estado señalando en los últimos días, cerramos con una disminución de casos con respecto a la última semana de julio y a las primeras 3 de agosto. Sin embargo, no podemos confiarnos. El virus está presente. Vamos a ver los datos por cada uno de los municipios. Sigue habiendo transmisión en la mayor parte del Estado. Esta transmisión es activa. Y aunque no veamos el virus, él está presente. Ahí está circulando. Y por eso no debemos ni podemos bajar las medidas preventivas. Revisamos ahora los incrementos en nuestro Estado. Y bueno, damos a conocer el día de hoy 21 lamentables defunciones, 21 defunciones confirmadas a causa del coronavirus. Y desde aquí enviamos nuestro más sentido pésame a estas 21 familias que ahora fueron afectadas y que se confirma que la causa de la muerte ha sido el coronavirus. Y con estas 21 lamentables defunciones, pues ya tenemos en el Estado 1.485. Y de los casos nuevos que damos a conocer el día de hoy son 273 para un total de 19.422 casos acumulados aquí en San Luis Potosí. Y con relación al sistema de semáforo de riesgo sanitario, pues seguimos en naranja, seguimos en un alto riesgo de transmisión, como lo hemos señalado ya en la parte inicial del informe técnico. Tenemos transmisión en todo el Estado y por eso no debemos confiarnos. Sigue habiendo enfermedad, sigue habiendo casos de coronavirus a nivel comunitario. Les exhortamos nuevamente a que utilicen la línea 800-123-8888 para cualquier duda, que no se automediquen, que el automedicarse retrasa, quita tiempo, se pierde tiempo valioso en el que una persona puede recibir una atención médica adecuada. Recordándoles a ustedes este llamado que ha hecho la Secretaría de Salud y desde luego a partir de un informe que hizo la Organización Mundial de la Salud en términos de comunicación de riesgos, evitemos las 3C, que son lugares cerrados, evitemos contactos cercanos, evitemos el contacto físico y desde luego también los lugares concurridos. La nueva normalidad ya está aquí y no debemos bajar la guardia. Recuerda mantener protegidas a las personas en situación de riesgo, tales como adultos mayores, mujeres embarazadas y personas con diabetes o enfermedades crónicas. La sana distancia es esencial para no enfermarnos. Los filtros de acceso a establecimientos son fundamentales para descartar síntomas y posibles contagios. Siempre usa cubrebocas cuando convivas con personas en lugares cerrados o cuando utilices el transporte público. No olvides limpiar y desinfectar las superficies con las que tengas contacto, en casa o el trabajo. Nuestra principal arma para seguir combatiendo al coronavirus sigue siendo el lavado de manos cada vez que sea posible o el uso de gel antibacterial con alcohol al 70%. Finalmente, si eres propietario de negocios o establecimientos, es tu deber la elaboración e implementación de protocolos de atención en seguridad en salud para el regreso escalonado de actividades. Si te cuidas tú, nos cuidamos todos. Servicios de Salud. Gobierno del Estado. Juan Silvestre Pérez Rivera, delegado regional de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes en la Huasteca Sur, expresó en Bratamasvisión que se tienen dificultades para las personas que quieren obtener su licencia por primera vez. Sin embargo, para la renovación no hay dificultad, esperando que se reactiven las oficinas para que toda la ciudadanía que tenga la necesidad de tramitar un acta de antecedentes no penales en la Fiscalía lo puedan realizar, retomando las medidas preventivas para evitar la pandemia, realizando recorridos en varios municipios. Juan Silvestre Rivera Pérez, delegado de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes en la Huasteca Sur. Bien, aquí el único problema que tenemos es con las personas que quieren sacar su licencia por primera vez, ahí sí tenemos dificultades, pero en los otros casos que son renovaciones no tenemos ninguna dificultad, ahí esperaremos también que las otras instancias o dependencias en donde se requiera hacer algún trámite como lo es el acta de antecedentes no penales que se hace en la Fiscalía, pues también se vuelvan a reactivar para que las personas que sea de su interés sacar por primera vez su licencia, puedan tramitar ese documento y así poder tener la totalidad de los requisitos que nosotros pedimos para el otorgamiento de la licencia. Hemos retomado, sí descuidamos unas semanas porque hubo una prioridad que fue de Tamazunchale, observamos que los índices de contagio de este virus estaban muy alarmantes, en aumento significativo y pues nos enfocamos estrictamente a lo que es Tamazunchale, pero ya desde hace dos semanas ya empezamos a hacer recorridos de manera ya normal, por así decirlo, en los otros municipios. Antes sí lo estuvimos haciendo, pero no muy constantes. Hoy ya retomamos, hemos estado por lo menos una vez por semana, en los municipios de Matlapa, Axla, Gilitla, que son los que presentan más actividad, no así con la ruta San Martín-Tampacán, porque esas son las rutas que llegan aquí a Tamazunchale, entonces prácticamente se absorbe lo que es San Martín-Tampacán, lo absorbe Tamazunchale, pero en los otros municipios que te menciono, los otros tres, pues sí hemos hecho presencia nuevamente y estar en constante comunicación con las autoridades municipales para que nos vayan guiando, nos vayan dando las coordenadas y poder realizar nuestras actividades. Cada municipio, aunque sea la misma región, cada municipio tiene sus características diferentes en el tema de transporte y bueno, en esa línea, pues sí nos apoyamos mucho en las presidencias municipales para que podamos hacer nuestro trabajo más óptimo. En ese tema, digo, no hay nada que decir en un asunto negativo, todo hasta el momento ha marchado bien, hay una excelente comunicación con todos, con todos los presidentes municipales, no ha habido, no han escatimado la atención, yo por eso les agradezco bastante todo el apoyo que nos han brindado, porque sí requerimos en ciertos momentos el respaldo de los municipios para poder, vuelvo a repetir, para poder ser más óptimos en el que ser. Y con el tema del gobierno estatal, pues igual hemos tenido comunicación vía telefónica, no presencial, de lo que va a la pandemia, no hemos acudido a la capital potosina, por mismos temas de seguridad, salud, pero vía telefónica constantemente estamos en comunicación, precisamente hoy estoy en espera que me pasen una información para enviárselas a San Luis, estamos muy atentos en lo que, cómo va avanzando o cómo se va desarrollando el tema de la afluencia de usuarios en el transporte urbano, ahorita estoy esperando el reporte semanal para hacer la evaluación, bueno, más bien mandarla a San Luis y hacer la evaluación para ver si nos quedamos con esas indicaciones, nos rezamos o le avanzamos. Entonces, hay un monitoreo constante, hay una comunicación constante con la Secretaría de Comunicaciones y Transportes, ahí con el titular, el ingeniero Fernando Chávez, con el licenciado Ricardo Guevara, que es el director, y con personal administrativo que está al frente. Sí, 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 se siguen monitoreando, por eso yo te mencionaba, más aquí en Tamazunchale, hay operativos permanentes, todos los días hay operativos, contamos con el apoyo de personal del ayuntamiento, son siete compañeros que están habilitados como inspectores y con los cuales también hemos tenido una buena coordinación, ha habido buenos resultados. Yo lo puedo mencionar, aun siendo que hay algunas excepciones, de que sí he observado que poco a poco la ciudadanía va tomando conciencia. Sí, hay, vuelvo a repetir, hay algunas excepciones en donde la gente pues se niega todavía a estas alturas el llevar colocado su cubrebocas en todo el transcurso de su trayecto, en algún momento pues yo creo que sienten que se ahogan o se molestan, es molesto, para todos es molesto, pero bueno, es necesario. Pero sí hemos visto en forma general un avance al respecto. No hay que bajar la guardia, no hay que serenarnos, porque los anuncios, las advertencias que nos están dando no son tan halagadoras, porque ya hemos estado observando estos días las constantes lluvias, ya viene, ya se siente un poco más fresco que los calores que teníamos, entonces esto también, y como vaya avanzando y entrando ya en la época invernal, por así mencionarlo, o tiempo de frío, pues sí va a estar propenso a otras enfermedades y esto combinado con lo que ya tenemos, pues puede ser una combinación peligrosa. Entonces, por lo tanto, vamos a estar muy atentos, reforzando las indicaciones en constante comunicación con los representantes del transporte para no bajar la guardia. Esto tenemos que estar muy alertas y, digo, desafortunadamente no tenemos buenas noticias. Yo creo que la buena noticia que esperamos que llegue es cuando ya tengamos la aplicación de la vacuna, porque se nos ha avisado que ya está la vacuna, que ya fue probada, que en poco tiempo ya va a salir al mercado, pero pues nada más son noticias que escuchamos, ¿no? No vamos a estar tranquilos hasta que ya digan, aquí en la región, en Tamazunchale, ya se empezó a aplicar la vacuna. Y bueno, yo creo que hasta ese momento pudiéramos relajarse un poco, hoy no, hoy tenemos que seguir alertas y eso va para todos. Bueno, ahorita el equipo de trabajo estamos prácticamente a un 25, 30%, no están laburando el completo, el demás personal no está trabajando porque no tenemos, dos son dos cosas. Una es que no tenemos los servicios, los demás servicios, por lo tanto no tenía ningún sentido que estén presentes. Uno y el otro es que evitar estar aglomerados aquí en un espacio tan reducido como es la oficina en esta delegación. Nada más un saludo a todos y volverles a recordar, como siempre, que sigamos atendiendo todas las indicaciones que nos dan. Esto desafortunadamente ya se prolongó mucho, pero creo que en la medida que nosotros colaboremos, es en la medida que podemos reducir esta espera. El licenciado Pablo García Rubio, presidente de la Asociación de Abogados Democráticos, mencionó que continúan unidos para conseguir beneficios para esta organización, además de compartir experiencias y buscar la mejora académica mediante talleres, diplomados y, por qué no, una maestría. Agregando que debido a la pandemia se han suspendido las reuniones, pero están en contacto vía telefónica o de manera virtual. Aquí la nota. Mi nombre es el licenciado Pablo García Rubio. Bueno, en mi carácter de presidente de la Asociación de Abogados Democráticos, seguimos trabajando, seguimos en pie de lucha, seguimos organizados. Nuestra Asociación de Abogados Democráticos sigue en trámite, sin embargo nosotros seguimos organizados, porque solamente organizados podemos conseguir ciertos beneficios para nuestra organización, de nuestra Asociación de Abogados Democráticos. Lo que nos interesa a nosotros es compartir experiencias, buscar ciertos beneficios académicos. Lo que nos interesa a nosotros es la cuestión académica, ver algunos talleres, teóricos prácticos, algunos diplomados y, por qué no, una maestría. Actualmente con la pandemia que estamos sufriendo todos, bueno, pues últimamente no hemos tenido reunión, pero pues estamos en contacto vía telefónica, vía mensajes, estamos totalmente comunicados. Lo que acaba de acontecer en la Cámara de Diputados, en el Congreso de la Unión, y, bueno, todos sabemos que por ahí queda representada por un PRIista. Desde mi punto de vista social, quiero comentarte que, bueno, los diputados de Morena, pues yo creo que ellos fueron, ellos fueron respetuosos ante la legalidad, pero yo creo que más allá, ellos hubieran sido respetuosos en cuanto a la sociedad, en cuanto a la justicia social, porque creo que siempre debemos de luchar nosotros, o sea, cuando haya un conflicto con el derecho y la justicia, debemos de luchar siempre nosotros por la justicia. Y yo creo que son nuestros representantes, ¿no?, de Morena en el Congreso de la Unión, ahí en la Cámara de Diputados, y bueno, son nuestros representantes, y yo creo que más allá de la legalidad, primero está la justicia social, y actualmente se ve la inconformidad de militantes, de Morenas, de simpatizantes, y de López Obradoristas, ¿no? Sin embargo, yo creo que debemos estar tranquilos. ¿Por qué tranquilos? Más allá de la votación, de la designación de quién va a representar la Cámara de Diputados, pues debemos estar tranquilos, porque sabemos que la mayoría somos de Morena, la mayoría están pues al lado del pueblo, ¿no? Y, pero, sí, para la sociedad, ellos sienten que, pues, fueron irrespetuosos, ¿no?, con la justicia social. Bueno, con respecto al senador Potosí, ¿no?, el ingeniero Primo Dotemata, pues sabemos que trae una trayectoria política de muchos años, líder natural, y, bueno, han luchado, ¿no?, con los diferentes sectores de la población, ha buscado canales de comunicación y, sobre todo, beneficios para los diferentes sectores de la población. Hoy en día, pues, nos representa en la Cámara de Senadores, nuestro senador Potosí, no, yo lo que veo, pues, ha hecho un buen trabajo, porque ha estado en comunicación con, pues, con los diferentes sectores de la población, si bien es cierto que, pues, no lo vemos aquí en la región, también estamos conscientes de que hay infinidad de sesiones en la Cámara de Senadores, y, bueno, él tiene que estar, pues, presente y, sobre todo, este, estar siempre con los ideales que se han mantenido a favor del pueblo. Con respecto al presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador, desde hace muchos años siempre ha estado al lado del pueblo, hoy en día estás al lado del pueblo, y yo considero que, que, pues, siempre va a estar al lado del pueblo. ¿Por qué? Porque sus ideales filosóficos, políticos, de lucha social, pues, siempre están al lado del pueblo. Y hemos visto su trabajo a nivel nacional, ha hecho un buen trabajo, pues, es sorprendente lo que estamos viendo en la política, ¿no?, de cómo había imperado desde años la corrupción, y hoy en día, pues, estamos viendo que, pues, algunos, este, ya están, este, pues, ya están, este, en prisión preventiva, sí, yo creo que este es un trabajo, un trabajo eficiente de nuestro presidente de la República, y, sobre todo, ese trabajo es el sentir del pueblo. Lo que siempre habíamos dicho que, pues, que había imperado la corrupción y que había mucha corrupción, hoy en día estamos sorprendidos, ¿por qué? Porque lo que vemos es que, la verdad, mucha corrupción se está viendo, ¿sí? Y yo creo que, sí pensábamos que había corrupción, pero no al grado en lo que se está dando ahorita, y, la verdad, de lo que estamos viendo, los, el, se está dando mucha corrupción de los, de los gobiernos anteriores. Hoy en día, el presidente de la República, pues, está trabajando y está destapando la, la corrupción, y, bueno, también puede ser, este, algún peligro para su inseguridad, pero, bueno, él confía con el pueblo, porque siempre está con el pueblo. Un mensaje final que quiero darle yo a la sociedad en general, pues, de que estemos todos atentos, tranquilos, con lo que está aconteciendo, pues, a nivel nacional, y vemos, pues, inconformidad, ¿no?, de personas, vuelvo a repetir, simpatizantes, militantes, personas que, que están con un ideal de López Obradoristas, pues, que estemos tranquilos. El presidente de la República siempre va a estar al lado del pueblo, con el pueblo, y de lo que se está dando en el, en el, en el, la Cámara de Diputados, pues, finalmente tenemos la mayoría, tenemos la mayoría, tenemos representantes, la mayoría, consideramos que la política de la Cuarta Transformación no se va a detener, va a seguir igual, y hemos visto cómo ha avanzado la Cuarta Transformación, pues, en beneficio de la sociedad. Yo, al menos en lo particular, estoy tranquilo, me siento contento y satisfecho, y lo que está aconteciendo actualmente en la Cámara de Diputados no nos perjudica para nadie en lo personal. No perjudica, y para el pueblo no le va a perjudicar. En un momento regresamos, pero antes escuchemos estos interesantes mensajes. No le cambie, quédese con nosotros aquí, en su noticiero, Vivencia Informativa. Recomendaciones contra el COVID-19 Lávate las manos constantemente con agua y jabón. Evita lugares concurridos y cerrados. Al estornudar o toser, hazlo con el ángulo interno del codo. Mantén una distancia de 1.5 metros entre otra persona. Limpia y desinfecta las superficies de uso común. Evita salir de casa. Es la mejor manera de prevenir la expansión del COVID-19. Aún separados, demostremos que somos muy unidos. Tamasuchale contra el COVID-19. Quédate en casa. Un gobierno honesto garantiza progreso. Un año de trabajo con sectores económicos, políticos, académicos, organizaciones civiles y diversas autoridades para lograr normas, acordes y justas para San Luis Potosí. 495 decretos, 10 nuevas leyes, reformas a 72 ordenamientos, 85 puntos de acuerdo y 460 iniciativas procesadas. 62ª legislatura, debatir para decidir. Soy el doctor Víctor Alba Torres, coordinador de unidades de primer nivel de atención y en este regreso a la nueva normalidad, te quiero explicar cuáles son las medidas de prevención para ti que eres usuario del transporte público. Antes de abordar el transporte público, es importante que utilicemos nuestro cubrebocas, que lo coloquemos de una manera cómoda, que taquemos perfectamente nuestra nariz y boca, una vez que abordemos y que el chofer nos haga el cobro, que en manera de lo posible, respetemos nuestra sana distancia con el resto de los usuarios. Que tengamos que tocar pasamanos y otras superficies, después nos lavemos las manos con la solución alcolada, siguiendo la técnica de lavar nuestras palmas, nuestro dorso, los pliegues interdigitales. Una vez a bordo, es importante que evitemos tocar superficies, tocarnos la cara y evitar el consumo de alimentos y bebidas, ya que eso nos obligaría a retirar nuestro cubrebocas. Por tu familia, si sales, cuídate. El Congreso de San Luis Potosí crea la figura de animales comunitarios para proteger a quienes se encuentren en situación de calle y frenar el abuso del que son víctimas. En la Ley Estatal de Protección a los Animales, además se estableció la garantía para la esterilización, vacunación, desparasitación, darles buen trato, agua y alimento. Sextagésima Segunda Legislatura, debatir para decidir. Crazy Kids Te ofrecemos para tu fiesta lo más nuevo en renta de Inflables, juegos lúdicos e interactivos y animación con juegos y dinámicas. Contáctanos al 483-107-1592 y elige el paquete que más te guste. O si lo prefieres, arma el tuyo. ¡Es muy fácil! Elige desde un inflable. En Crazy Kids, garantizamos la diversión de tus invitados. 483-107-1592 y búscanos en Facebook como Fiestas Infantiles Crazy Kids. El Congreso del Estado avanza con paso firme rumbo al proceso electoral 2021 y para garantizar comicios justos, legales y democráticos, aprobó la nueva Ley de Justicia Electoral y la nueva Ley Orgánica del Tribunal Electoral, protección de los derechos políticos electorales y justicia pronta, expedita e imparcial. 62ª Legislatura, debatir para decidir. San Luis Potosí San Luis Potosí y se fortalecen mecanismos para el acceso a la información pública. 62ª Legislatura, debatir para decidir. El Congreso del Estado solicita al titular y al representante del ISTEN San Luis Potosí para que garanticen el abasto de 96 medicamentos en clínicas y hospitales. El desabasto es grave, afectando a pacientes con cáncer, diabetes e hipertensión, por lo que es urgente la entrega de medicamentos a la gente. 62ª Legislatura, debatir para decidir. Continuamos con la información. En San Felipe de Irizatlán, Hidalgo, la licenciada Diana Guzmán Zúñiga arrancó su campaña de proselitismo en busca de la presidencia municipal arropada por el Partido Acción Nacional. Durante este evento se destacó la presencia del ingeniero Raúl Valdivia Castillo, quien envió un mensaje a todo el parismo de esta región. Vamos a pedirle que nos comparta la experiencia de su gobierno a nuestro amigo, ya conocido por todos nosotros, al señor Raúl Valdivia Castillo. Adelante, amigo. Gracias. Amigos, quiero hacer una retrospección de lo que pasó cuando yo, de la vida civil, después de haber sido humillado por algunos integrantes del partido que estaba en el poder, tomé la decisión de participar donde encontré piedras en el camino y, por no decir montañas, donde recibí todo tipo de amenazas para que no continuara sobre esa trayectoria, donde me ofrecieron cantidades de dinero para que me retirara cuando no las acepté, me ofrecieron cantidades de amenazas para que huyera. Y no, no me permitieron mis principios y mis valores respetando la dignidad del partido de acción nacional. Así navegué, me amenazaban de mis hijos, de mi mujer, de mi familia, de mí, de mi persona que me iban a sembrar distintas cosas prohibidas en mi casa y en mi carro. y ni aún así me aventé para atrás. Hoy por hoy, después de estar satisfecho plenamente de haber servido a la comunidad orizatlense, porque yo creo que ya estaba harta de tanta corrupción y hice llegar los dineros que el gobierno federal a través de Hacienda, a través de la presencia municipal, manda a los hijos del municipio de San Felipe, Orizatlán. Y todos esos impuestos llegaron a su destino. Llegaron, llegaron a, en obra pública a las comunidades indígenas, en atención personalizada, en servicios médicos, en medicamentos, en fiestas patronales. Y bueno, pues hoy, que ya me voy por ahí, la gente que está, pues dicen que quieren hacer usurpación de poderes donde me andan buscando cosas donde ya la consigna que traen es de meterme a la cárcel. Si hay razón, con todo gusto voy, porque no voy a correr. Pero si no la hay, pues vamos a enfrentar legalmente cualquier situación. Y voy a pedir el apoyo de la gente para levantarnos a defender ese derecho. Porque si es que que me achacan cosas por ahí, es por defenderlos a ustedes, principalmente a los campesinos del municipio de San Felipe. Amigos, vamos con todo, vamos con acción nacional. Gracias. Y no voy a plantar la gente en el quino y en el café. Intensa actividad política a lo largo y ancho de la República Mexicana en una actividad sin precedente como la que realiza el licenciado Víctor Hernández Cancino, promotor en la lucha contra la corrupción, manifestó que se da a conocer a la ciudadanía la necesidad de sancionar a los expresidentes de la República por los malos manejos de los recursos. Esta es la información. Mi nombre es Víctor Hernández Cancino. Pues ahorita lo que estamos realizando en el trabajo es darnos a conocer a la ciudadanía para que los que estén de acuerdo a lo que estamos realizando en el plan de trabajo que los expresidentes se sancionen por la corrupción y creo que la gente hasta ahorita ha respondido con muy buena respuesta, que la gente está de acuerdo que se enjuicien los expresidentes. Pues estuve como un funcionario público que era servidor de la Nación. Yo metí, estuve trabajando dos meses, perdón, dos años como servidor público. Metí yo mi baja en el mes de febrero. Pues me salió como casi a finales de marzo, abril. Este, ya como, pues se hace como civil. Ya no soy funcionario público. Entonces, este, pues ahorita estoy trabajando como defensor a la patria. Como un voluntario. Claro. Un voluntariado. Un voluntario, sí. Pues sí es. Pues me han animado, pues, los ideales que tenemos nuestro presidente de la República, que, pues, combatir la corrupción y estamos en apoyo a lo que se está viendo en todo el país. Entonces, pues ahorita lo que estamos es convencer a la gente de que se acaba esta corrupción que se está viendo en el país. Esa es la idea y por eso me motivo para poder que se acabe todo eso que estamos viendo aquí. Yo creo, estoy convencido de que sí se puede, como dijo nuestro gobierno, barrer como se van las escaleras de arriba hacia abajo. Estamos, esperan eso de que sí se llegue al municipio. ¿Cómo está respondiendo la gente? Pues muy bien, muy bien. La gente está respondiendo muy bien. Pues aquí la ciudadanía que se está acercando, pues, que se está cumpliendo con los requisitos que Salubridad está dando los protocolos. Entonces, aquí tenemos también la nante victorial. Se le está aplicando a la gente que se está acercando aquí. Vamos a estar de lunes, sábado y domingo, en la próxima semana también, de 10 de la mañana a 4 de la tarde. Esta semana, pues, vamos a recorrer las localidades. De lunes a viernes vamos a estar recorriendo en cada comunidad para darla a conocer, porque tenemos la gente que no se ha podido acercar por lo mismo de lo que está pasando de la pandemia. Pues, a nivel nacional es 1.600.000. Yo siento que es más, es más de lo que se tiene la meta. Pues, nada más, decimos a la ciudadanía que es novela por este medio, pues, estamos aquí ubicados a un costado de la secundaria Justo Sierra para que se acerquen y nos apoyen para que vengan a firmar aquí y tener un consigo de su credencial de lector. Durante estos últimos días, las lluvias han sido muy intensas en la Huasteca, dando por resultado la creciente de los ríos, de manera especial el Moctezuma y el Amahac, siendo un espectáculo lo que se presenta en las llamadas adjuntas, que es la unión de dos ríos de frente, caso único en el mundo. Me encuentro en el municipio de Tomasunchale, San Luis Potosí, ubicado en la Huasteca Sur, en un lugar denominado Las Adjuntas. Las Adjuntas, porque usted alcanza a percibir en este cauce al río Amahac, proveniente de la Sierra Hidalguense. Llega hasta este punto, donde, al girar a la izquierda, me voy a permitir decirles que tenemos la llegada de otro río, el río Moctezuma, que viene desde la Ciudad de México, y llega hasta este lugar, y hacen precisamente en este lugar, que ahora me permito mostrarles, un encuentro que es único en el mundo, a decir de los estudiosos. Puede usted ver que al encontrarse de frente, hacen un solo cauce, y miren, la fortaleza del río y de la corriente en este momento, ahí podemos apreciar un árbol, un tamaño impresionante, y de igual manera podemos ver hasta dónde llegan las aguas, de estos dos ríos, una vez juntos. El lugar nos permite ver que en este encuentro se ven un remolino, debido precisamente a la fuerza de los dos ríos al encontrarse, y este río sigue su cauce, para llegar hasta el puerto de Tampico. Impresionante esta mañana, el encuentro de estos dos ríos aquí en las adjuntas, en el municipio de Tamazunchales, San Luis, Fotosí. Reportó para ustedes, el huichol. En otra información, el doctor Aida Ávila Covarrubias da a conocer sobre el origen de un predio ubicado en el barrio del Carmen, cerca del estadio de béisbol, y la construcción de la alberca en San Miguel y San José, adquiridos por su abuelo Alberto Ávila, que a su criterio es una maravilla natural por los servicios que se prestan. Estos son sus comentarios. Y este predio también, cuando fue adquirido por mi abuelo, don Alberto Ávila Martínez, pues él también se dedicó a construir la alberca de, que ahora le llamamos de Tamazunchale, la gente le dice San Miguel, porque está en el barrio de San Miguel y San José, en medio de los dos, y también está en medio de dos ríos, el arroyo que viene de Zapoyo, y el arroyo que viene de Paguayo. Entonces, ahí es precisamente, en esa esquina de arroyos está enclavada la alberca de Tamazunchale, que cuenta con servicio de chapoteadero, tiene una alberca semiolímpica de 20 metros, tiene una fosa de clavados de 10 metros, entonces, y un área de esparcimiento, está construida sobre este amajac, que es el encuentro de dos arroyos o dos ríos, pequeñito, y ahí está, y ahí es donde teníamos ese zoológico, con el cual, pues también cuidábamos a los animales, y servía de atractivo turístico. Para esa alberca fue construida, porque el abuelo tenía por ahí un destiladero de aguardiente, y los niños, que era mi papá, cuando tenía alrededor de 5 años, y su prima, que era tía Dora, fueron a probar ese destilado, y estuvieron ahí con gotitas, como sabía dulce, son destilados de azúcar, pues les agradaba, pero nunca se dieron cuenta que se iban a poner cohetes, total que empezaron a vomitar, se emborracharon, se les subió, y pues ya se empezaron a vomitar, y entonces decidieron, pues el que se entera, la abuela me dijo, me quitas esto de aquí, yo no sé qué haces, pero me quitas, ya no quiero ver este destiladero, y entonces mi abuelo, pues consensando ahí, con los primos y demás, y parientes dijo, le sugirieron que convirtiera la alberca, y un buen amigo, le dijo, construye una alberca, pues tu mujer no sabe nadar, y le construyó la alberca, para que aprendiera a nadar, y eso es lo que ha sucedido, permanentemente, de, de, hacer, de aprender a nadar, ha sido una alberca, que afortunadamente, a una buena parte de Tamazunchale, nuestros amigos, nuestros vecinos, nuestros parientes, han estado, aprendieron a nadar ahí, nosotros, la familia, aprendió a nadar ahí, mis hijos, aprendieron a nadar ahí también, y bueno, se ha convertido, en una actividad, de generación por generación, pues porque se presta, el espacio, se presta el ambiente, y hemos querido, pues, mantenerlo, y preservarlo, hemos recibido, ya afortunadamente, ahorita, con nuestro director, de deportes, Juan Enrique, el respaldo, de esta actividad, de natación, donde nos hemos, hemos, digamos, aprobado, también, la capacitación, y la certificación, como profes, de natación, y de las actividades, básicas, del deporte, ahí también, en el balneario, pues, aprendimos, y, convivimos, con muchos compañeros, que saben, del front tennis, y del racket, y bueno, hemos aprendido, también, a desarrollar, esa habilidad, se ha invitado, a la población, se sigue invitando, el racket, es una actividad, que no es cara, es barata, es interesante, porque, sirve, como, relajamiento, las raquetas, valen 150 pesos, no son caras, las pelotas, valen, 30 o 40 pesos, tampoco son caras, pero, a la gente, que quiera, pues, se les renta, para que puedan, realizar su actividad, y, en el front tennis, pasa lo mismo, hay ese espacio, para el front tennis, entonces, son, son, actividades deportivas, que no son comunes, aquí, pero, también, ya se está trabajando, en el proyecto, para dejarlo, dentro de una actividad, municipal, para la gente, no, nada más, aquí, hacia el final, allá, entonces, tenemos esos árboles, de mango, este era otro coposo, que ya se secó, atrás, el cerro de la cruz, esos pequeñitos, son árboles, de mandarina, este otro, es lavatrastes, verdad, que tiene, este fruto, que lo sacas, tipo, coagüeyote, lo sacas, y, sirve para lavar, los trastes, verdad, la propia hoja, y el tallo, y, hasta allá, tenemos, ceiba, y otro orejón, aquellos árboles grandes, y, aquí, están, estas piedras, y, son, piedras de río, que no son, de este medio ambiente, de este tipo, verdad, donde está ese árbol, de mango en medio, decía mi abuela, que ahí desaparecía la llorona, y, hace unos meses, comentaba un vecino, que tenía un aparato detector, que estuvo observando el árbol, y, durante la madrugada, aparecieron tres luces, verdad, esto es curioso, porque, también, ahí en el cerro de la, de la cruz, hay mucho, hay mucha información, sobre avistamientos, de gente, leyendas, o, o comentarios de la gente, que hay, avistamientos, verdad, pues de cosas, ¿no?, desde entre ovnis, bolas de fuego, sonidos extraños, y, cosas interesantes, ¿no?, ese cerro de la cruz, nosotros creemos, que sea un monumento, al dios Ejecatl, y, creemos, que debe preservarse, como tal, además, de ser un atractivo, turístico, ya, próximamente, con la, el vuelo, este, por repente, ajá, exactamente, bueno, pues nada, aquí estamos, para servirles, soy el doctor, ahí, Dávila Covarrubias, aquí me pueden encontrar, durante el día, de 8 a 4 de la tarde, pero estamos trabajando, también, en la cuarta transformación, para poder, proyectar, y poder, pues llegar, hasta, a, apropiarse, de nuestro territorio, y no que nos invadan, vea, las industrias, o las inversiones extranjeras, sino proteger, lo que es nuestro, que es este medio ambiente, junto con todo, lo que, coexiste, verdad, plantas, animales, nosotros mismos, como personas, como seres humanos, porque tenemos, un estilo muy particular, de ser, y tenemos, unos genes, que son únicos, que son huastecos. comunicación social, del congreso, del estado de san luis potosí, informa, sobre las actividades, y acciones legislativas, de los diputados, locales potosinos, camas visiones, presenta, algunas entrevistas, en donde, plasman, sus diferentes trabajos, de acuerdo, a las comisiones, que les fueron otorgadas, anteriores, a las comparecencias anteriores, el formato se modificó, yo, en el segundo, se sintió un formato, más, más amigable, entonces, creo que este, habrá que encontrar, el esquema, de, generar, esta, intervención, con un análisis previo, para, discutir, en base, a lo que, se está informando, entonces, insisto, habrá que hacerlo, con este, dinamismo, también los presidentes, influyen, en esta, en este marco, no solo, es el formato, como tal, y, y generar, esta, estudios previos, para llegar, a un marco, concreto, de discusión, sobre el contenido del informe. ¿Usted, cómo ha visto esto? La verdad que, va a lograr, es un año, completamente atípico, sabemos que, hubo, unos esquemas, de operación, tanto, a nivel, que se aprueba. Gracias, es, para los, empréstitos, que vayan a contratar, los diferentes, organismos, instituciones, y, las mejores condiciones, porque a veces, por ejemplo, los municipios, que duran tres años, no tienen una, una corrida, presupuestal, no saben el impacto, presupuestal, que podría haber, entonces, con esto, tratamos de armonizar, para que, ver las mejores condiciones, para contratar los entrésitos, por parte de los, organismos públicos, de las instituciones, y de esta manera, fortalecer, también la economía, los municipios. Al cierre, hemos tenido, del solo, este ejercicio, legislativo, de este año, 580, iniciativas, de las cuales, van a, quedar, pendientes, 120, se, lograron, atender, 460, entonces, esto habla, de cómo se estuvo, llevando el ritmo, de trabajo, e independientemente, de que, se presentó, el COVID, nosotros, podemos señalar, ahora, uno de los grandes temas, legislar, en el marco del COVID, donde, San Luis Potosí, se adecuó, de manera inmediata, generó sus plataformas, generó su, andamiaje, reglamentario, para poder, cada una, de las iniciativas, cada uno, de los dictámenes, no, dejarlos, sin la discusión, y la profundidad, que merecía, cada uno de ellos, cómo, se tuvieron que fundar, y motivar, primero, en los cinco primeros meses, a través del contacto directo, y nosotros, seis meses, posteriores, a través de, este, marco de plataformas, de, de contactos, que hoy, nos marca, una nueva normalidad, entonces, esto fue fundamental. Hemos llegado al final, de la edición, de su noticiero, de vivencia informativa, en este lunes, 7 de agosto, del año 2020, gracias, muchas gracias, por seguir la señal, de Tamás Visión, tengan todos ustedes, una excelente noche. Tamás Visión. Deportes, noticias, actualidad, familia, comunidad, Tamás Visión, la imagen de nuestra Huasteca.